Con estos pescados y los tarros de Jurel, que simbolizan la crisis que atraviesa el sector, llegó Chile Pesca a la Intendencia del Bio Bio. De cara a la elaboración de la Ley de Pesca de 2012, hicieron saber a las autoridades la necesidad de repartir de manera más equitativa el recurso pesquero en el país, momento en que denunciaron que las cuotas de pesca las concentra el sector industrial y en él solo siete familias. Denuncian además que la Mesa Nacional, que trabaja en la materia, no está recogiendo las inquietudes del sector artesanal, ni en el ámbito de condiciones laborales, ni en cuotas. Que no tenemos acceso a la materia prima para procesar productos del mar, esto a razón de que la gran industria tiene de manera gratuita los permisos para capturar los recursos. Y hoy están exigiendo al gobierno, mediante un lobby feroz, que estos privilegios se mantengan a perpetuidad o a lo menos por 25 años. El gobierno actualmente ha actuado con mucha ambigüedad. Yo participo activamente en la mesa de pesca de trabajo que levantó el Ministerio de Economía, en la cual lo que menos tiene esa mesa es de trabajo. Las organizaciones llegaron hasta la intendencia donde cruzaron palabras casuales con el Ceremi de Economía, quien dijo no haber sido convocado por los trabajadores, por lo que no intervino en reunión alguna con el sector. Ellos en este momento llegaron y sin mi conocimiento, y yo estaba en otra actividad y ellos pidieron una reunión con el jefe de gabinete, en el cual no me invitan en ese momento, me ven aquí en la calle y me están diciendo que yo participé y me parece que no corresponde, y si están en su reunión con el jefe de gabinete que lo hagan, y a mí me informarán. Ahora yo, obvio, obviamente como Ceremi de Economía estoy dispuesto a todas las reuniones que sean necesarias cuando me las pidan. Al mismo tiempo entregaron antecedentes de manera informal al Ministro de Planificación, que se encontraba cumpliendo agenda en el edificio del Gobierno Regional. Y posteriormente fueron recibidos por el Ceremi de Gobierno, con quien mantuvieron un encuentro protocolar, que no significó un respaldo declarado del Gobierno local hacia las demandas. No nos corresponde cuadrarnos con la gente que vino, en la medida que Chile Pesca es parte de la mesa de trabajo y es allí donde se deben discutir los acuerdos. Chile Pesca agrupa 20.000 trabajadores del sector artesanal en el país, que respaldan un proyecto de ley patrocinado por 11 parlamentarios, que permanece en el Congreso y persigue una mejor política pesquera, sin mayores avances ni acuerdos.